Tabaco, 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 tabaco Melao, 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 melao Fue usada por tortores, licenciados y abogados Santeros y paleros, vendedores de mercado Supero a la medicina, a los productos exportao Acabó con la malicia, la tristeza y el pecado ¡Qué tradición! Tabaco con melao Tabaco con melao, ay sabroseao Tabaco con melao, ay apapichao Tabaco con melao, ay ya sabroseao Tabaco con melao, es la tradición Tabaco con melao Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Un momento no más Vivo pobre de amor, a la espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír Otra noche esperé Otra noche sentí, aumento mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humo En mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Un momento no más Vivo pobre de amor, a la espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír 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 Gracias.